...aniversal de la pequeña Leishi Guadalupe. Vámonos con un tema arriba de Cumbia, un tema que bueno se ha hecho un éxito, que hemos lanzado a la fama. Ya tenemos tres meses trabajando este número y que bueno ya se empieza a notar en las redes sociales la presencia de mi tema que nos dice, muévenlo, mi vida. Vamos a agarrar pareja, vamos a bailar este tema, se llama, muévenlo, mi vida, muévenlo, mi amor. Vamos a las pizzas, qué bonita rola y sonido. Sonido, carrusel, carrusel. ¿Con quién? Él, 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 papi. Se llama, muévenlo, mi vida, muévenlo, mi amor. Esta noche carrusel a pastoría, por vez primera, como si fuera mi virgen, ay, mi madre. Yo soy, carruselero de Codaza. ¡Cárralo, ingeniero! ¡Hésela! ¡Sobre! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Muévenlo, mi vida, muévenlo, mi amor! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita cumbia! ¡Muévenlo, mi vida, muévenlo, mi amor! ¡Muévenlo, mi vida, muévenlo, mi amor! ¡Pero muévelo como anoche! ¡Muévenlo, mi amor! ¡Eh! ¡Sobrezo! ¡Cumbia! ¡A la cumbia, ingeniero! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muébelo, kla Focus! ¡Anda con saven! ¡Cumbia! ¡Muébelo, muébelo! ¡Muébelo, muébelo! ¡Muébelo, muébelo! ¡Muébelo, кар��! ¡Muébelo, muébelo! ¡O mejor! ¡Ey! ¡Anda con saven! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Haz la casa! ¡Muy bonito suena! ¡Sabor! ¡Muévelo! ¡Muévelo, mi amor! ¡Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor! ¡Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor! ¡Máquilo, tequila! ¡Te quiero cerveza! ¡Dé un saludo para mi princesa! ¡Váganme a pausarte, Gaby! ¡Dónde dice este tiquiqui! ¡El famoso Ingeniero! ¡Esta noche! ¡En la cabina! ¡Cuando el papi, papi, papi chulo! ¡El favorismo Amunji! ¡Muévelo, mi amor! 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 El tema que está cruzando y rompiendo fronteras Muevelo mamacita pero como anoche Bien los amores, señoras y señores Es un gusto, un placer, un deleite Volverlos a ver esta noche Estamos por vez primera Toda mi gente de la pastoria Atrisco, de los hostis ¿Con quién? Unido carrusel, carrusel, unido carrusel ¡Qué bonitos tambores! ¡Qué bonita cumbia, mi compadre Celeste, la gente de Cholula! Porque este tema se va hasta Nueva York ¡Con hijo! ¡Qué bonito tema! Carrusel de las Américas ¡Chaproso! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora nos acompañan el carnalito Sonido, cal, 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 cal ¡Rumba! Mali Rumba ¡Y ru popping! ¡Era mi bienito! ¡Ey! ¡Paparadre! ¡Esta noche! ¡Vamos30! ¡Vamos! ¡Flitaうん沒有! Bienvenidos ahora ¡Bravo! ¡Nueve! ¡Lofamilia! ¡Poche! ¡Está lindo! ¡Muévelo! 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 Pero como anoche O se puede un poquito mejor ¡Eh! A la guapa Gaby Y su amor Mi carnalito Mi señor Javiercito La gente de producciones Zamora ¿Ya? ¿Ya? ¡Sola, mi rola! ¡Con 10! Sonido Carusel Sonido Carusel Y Jonathan Guerrero ¡Ajá! Conejo 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 Yo soy Caruselero de Coraza Yo soy El El Pati Pati Chul Conejo Y ¡No! Gracias por ver el video.